Música Esta es nuestra imagen del día Luego de un detenido estudio del incremento de la criminalidad en algunas zonas de Barranquilla y Suera Metropolitana y otros municipios del Atlántico ha surgido la iniciativa de implementar en los lugares de mayor incidencia de crímenes, robos y hechos de intolerancia, la ley zanahoria La medida permitiría ejercer mayor control sobre las acciones delincuenciales Si bien esta pudiera dejar en conforme algunos sectores no es menos cierto que los autores de la iniciativa la concertarían con los grupos sociales más afectados De ese tema estaremos hablando en nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribé Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribé 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 aquí están los titulares que en el día de hoy estarán haciendo noticias Ley zanahoria sería implementada en los municipios y áreas con mayor incidencia de crímenes robos y hechos de intolerancia en el departamento del Atlántico Alarma por incremento de homicidios y robos Anoche fueron abatidos dos vigilantes en soledad y hallados dos más ejecutados en el sector del barrio El Bosque Alcalde Char, inconforme con la inseguridad de la ciudad Asegura que le han entregado todo lo que ha pedido la policía pero cree que la institución se durmió Policía dice que la tarea se está cumpliendo Iniciativa de concejal Pon en riesgo Reserva natural de la escuela normal La Hacienda Nuevas capturas por el cartel de la hemofilia en Córdoba Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite pruebas presentadas por esposa de Kiko Gómez sobre su caso Considera que no hay garantías Muchísima atención Una hora se reduciría a la hora de rumba en el departamento del Atlántico La propuesta se trabaja y se estudia al interior de la gobernación y se haría en los municipios donde están más la criminalidad las riñas y por supuesto la intolerancia Aquí está el informe Estas imágenes corresponden a riñas en las que en la mayoría de los casos el licor estuvo de por medio Entre los municipios del departamento del Atlántico que en el 2016 presentaron el mayor índice de riñas, intolerancia y criminalidad están Zona Larga Paranoa, Oseacurí, Nuruaco, Repelón, Polo Nuevo, Piojo, Soledad, entre otros Y es esta la razón que lleva a la gobernación del Atlántico a contemplar la posibilidad de implementar la ley zanahoria en el departamento Con el fin de combatir la criminalidad, riñas e intolerancias Las noticias conoció que se reducirá por una hora el expendio de bebidas alcohólicas en los establecimientos públicos de los municipios Ya en el 2011 esta medida fue aplicada en la ciudad de Barranquilla y en el departamento con resultados satisfactorios que redujeron los actos violentos y las riñas callejeras en un 13% resultado en el cual se ampara la nueva medida El gremio de los comerciantes celebró esta posibilidad que busca proteger al ciudadano aunque les preocupa que signifique un fuerte golpe al sector licorero Desde los gremios, desde la sociedad civil, desde las autoridades tenemos que mirar esta posibilidad para implementar esta ley de modo que podamos proteger su integridad física y su vida Por su parte los establecimientos donde se expende licor de Tajo rechazan la medida Lo que queremos es generar más ventas con las ventas generamos más empleo si nos disminuye una hora de venta pues afecta la productividad del negocio Los problemas no los causan el horario de rumba el que es problemático es problemático eso es mentira de que por quitarle una hora de rumba se van a acabar los problemas los problemas nunca se acabarán Otros tienen propuestas Que hubiese más apoyo a la policía en el sector de la rumba en las madrugadas específicamente que hubiese más presencia de la policía a partir de las 2 de la mañana La medida tendría restricción solo de una hora en la que no se podrá expender licor y cobijaría a estaderos licoreras en todo el departamento del Atlántico y se iniciaría en los municipios con el mayor índice de criminalidad y riñas callejeras Pilar Bustamante las noticias Un compromiso con la verdad 10 millones de pesos de recompensa ofrecieron las autoridades para dar con el paradero de los asesinos de dos escoltas ultimados la noche anterior en el barrio Los Robles Esas imágenes corresponden al momento en el que vecinos del barrio Los Robles intentaban salvarle la vida a los dos escoltas baleados anoche por 6 hombres armados que robaron el producido de la venta de este punto de chance ubicado en la calle 74 con carrera 23D Las víctimas fueron Eduardo Gallego López y Carlos Junior Viloria ambos empleados de la empresa de seguridad Atenas y quienes eran los encargados de recoger el producido del día en los puestos de chance de la empresa de apuestas Anoche cuando llegaban a esta esquina Eduardo y Carlos fueron sorprendidos por los 6 delincuentes quienes los rodearon y tras exigirle el dinero les dispararon Por su muerte la policía ofreció 10 millones de pesos para dar con los asesinos quienes ya estarían plenamente identificados y cuyos rostros habrían quedado grabados en las cámaras de seguridad del sector Hoy a las afueras de medicina legal las familias de estos dos hombres esperaban la entrega de sus cuerpos Allí estaba Edith Gutiérrez esposa de Eduardo La mujer que prefirió no hablar a las cámaras pidió que se haga justicia y que la muerte de su esposo a quien calificó como un hombre fuera de serie no quede impune A su lado su hermano Freddy dijo que su cuñado era un hombre de bien y que no merecía morir de esa manera Que haya justicia que ya está bueno Ellos fueron masacrados desesperados por tres motos con seis personas un man que iba con chaleco antibalas una persona que creo que se equivocaron porque antes de ellos fueron víctimas antes de ellos pensaban que ya llevaban el dinero También criticó el protocolo de seguridad de la empresa en la que trabajaba Eduardo Criticamos poderosamente el sistema operativo el protocolo de la empresa porque no es justo que una persona como ellos recaudador de una empresa tan grande tan prestigiosa o la compa vayan en una moto a recoger dinero donde debe ser un carro blindado La otra parte de esa triste historia es la de Carlos Junior el otro escolta asesinado quien mañana iba a cumplir 23 años El joven logró ser llevado con vida a un centro asistencial pero por la gravedad de las heridas a los pocos minutos falleció Bien y otro hecho que es materia de investigación es el hallazgo de dos hombres con señales de tortura en plena vía pública del barrio Bosque La policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas criminales En esta dirección la carrera 9K con calle 63 del barrio Bosque en plena vía pública fueron hallados los cuerpos de los dos hombres que presentaban señales de tortura En el sector los vecinos no salen del asombro por este escabroso caso y aseguran desconocer quienes eran esas personas Los cuerpos de los hombres que aún permanecen en ser identificados en las instalaciones de medicina legal según el reporte las autoridades estaban maniatados y presentaban múltiples golpes una de las víctimas tenía una herida abierta en la cabeza al parecer provocada con un objeto contundente según confirmó el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla el coronel Mariano Botero los hombres fueron asesinados mediante asfixia mecánica y arrojados en el sitio por el modus operandi utilizado por los asesinos la hipótesis que más cobra fuerza era de un ajuste de cuentas entre bandas criminales el informe entregado por la policía reveló que la primera víctima tiene aproximadamente entre 30 y 35 años de edad 1.67 de altura con textura gruesa y color de piel trigueña la víctima vestía un pantalón color rojo una camiseta manga larga clara y un buzo color negro el mismo informe indica que la otra persona vestía un jean azul y un suéter color blanco sus características físicas es de una persona de contextura gruesa de aproximadamente 30 a 35 años de edad y de color de piel trigueña de acuerdo a las labores de vecindario realizada por los investigadores ninguno de los dos cuerpos fueron reconocidos por vecinos del sector el alcalde de Barranquilla Alejandro Char cuestionó la labor de la policía y aseguró que la institución está dormida el alcalde Alejandro Char criticó el accionar de la policía durante las últimas semanas debido a la ola de crímenes que se han registrado en los 11 primeros días del año donde la cifra de muertos en hechos violentos ya alcanza las 33 víctimas en un evento realizado en la mañana de hoy el burgo maese expresó que pese a que se le ha entregado todo la institución parece dormida y que no explica como hay 1200 uniformados de vacaciones quedando en completo cerca de 45 cuadrantes asimismo criticó que no hayan sido reemplazados los más de 700 policías que fueron retirados de sus cargos por hechos de corrupción y otros delitos estoy bastante enojado además porque porque cerca de 1200 hombres de la policía de la metropolitana están de vacaciones o sea la tercera parte salieron unos el 24 salieron otros el 31 salieron otros el 6 entonces tenemos incompletos 45 cuadrantes o sea casi que el 25% de los cuadrantes de la ciudad están desactivados o sea no tenemos presencia nosotros que le hemos dado lo que nos han pedido nos han pedido las motos nos han pedido los carros nos han pedido las gasolinas hay estado las declaraciones fueron entregadas a un consejo de seguridad realizado en la mañana de hoy en el municipio de Soledad luego de que este fuera convocado de manera extraordinaria tras el homicidio de dos escoltas en el barrio Los Robles bien y en otros temas por segunda vez la normal la hacienda como patrimonio ecológico está en peligro una sede del SENA sería construida en una parte de las 17 hectáreas que son patrimonio ecológico y reserva natural hay acuerdos que impiden tal inversión hay una sentencia de la corte constitucional que lo prohíbe pero el distrito parece ignorarlo esa declaración del alcalde de Barranquilla Alejandro Charchal concedida el pasado 2 de junio a zona cero contrasta con lo que hoy se ve venir el mismo cuerpo humano que atiende los parques los guardaparques aquí en la normal hacienda vamos a tener el número de jardineros suficiente vamos a sembrar las especies que haya que sembrar a recuperar zonas verdes vamos a dar el tratamiento del gran parque de Barranquilla el gran parque de Barranquilla como si fuera el jardín botánico que acabamos de inaugurar hace un par de semanas y recuperar las zonas y que sea este también un escenario turístico de Barranquilla contrario a lo prometido en este momento existe la posibilidad que esta gran reserva perteneciente a la normal hacienda esté amenazada gravemente por un acuerdo distrital iniciativa del concejal Carlos Rojano que propone construir en esa gran reserva ecológica una sede del SENA lo cual impactaría negativamente la fauna silvestre y flora de esa zona actualmente el bosque está en peligro de desaparecer ignorando que el distrito en el acuerdo 011 del 30 de junio de 1999 declara como reserva natural y ecológica el bosque de la escuela superior normal de hacienda artículo 5to la rectoría de la escuela normal de hacienda ni ninguna actividad del estado podrán hacer inversiones sobre infraestructuras que atenten contra la declaración de la zona de reserva ecológica educativa en la escuela normal superior de hacienda la protección que ofrece el acuerdo distrital a esta reserva es respaldado por la sentencia C 595 de 2010 de la corte constitucional lo que nos estamos dando cuenta es que las construcciones que están viniendo puede ser el inicio el inicio de la desaparición de la normal como tal nosotros nosotros nos estamos oponiendo totalmente a que se edifique eso porque eso tiene que lógicamente destruir a la fauna y la flora existente en la escuela normal pero no es la primera vez que ha estado en peligro este pulmón de Barranquilla desde el año 2014 cuando las noticias conoció que en el POP de Barranquilla se decretó la venta de lotes pertenecientes a la normal superior de la hacienda para la construcción de un centro comercial hubo un megacolegio y un conjunto residencial sin importar la reserva natural que allí se encontraba un segnúmero de egresados y abogados impidieron que la venta fuera ejecutada las noticias conoció que los lotes estaban siendo negociados con grandes constructoras y que dicha reserva ecológica de 17 hectáreas desaparecería y por ende la fauna también incluyendo aves migratorias ardillas iguanas por no mencionar todas las especies la gran transacción no se dio el patrimonio ecológico de la ciudad se preservó pero tres años después nace una nueva amenaza esos egresados y docentes de la normal la hacienda esperan que sus denuncias hagan eco a la administración y que la procuraduría tome cartas en el asunto e impida que la ley sea vulnerada y este pulmón de la ciudad desaparezca Pilar Bustamante las noticias un compromiso con la verdad en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita zonas de recreación deportivas cómodas con salón social parroquia católica y un alto nivel de seguridad kilómetro 3 vía Galapa teléfono 382 3155 y 314 782 0938 bien y tenemos más información tres nuevas capturas de personas involucradas en el cartel de la hemofilia se produjeron en Córdoba acusadas del desfalco a la salud mediante falsificación de documentos y pago de costosos tratamientos a falsos pacientes entre los nuevos implicados en el millonario de desfalco se encuentran el ex secretario de salud de Córdoba Alfredo Arroyán también Alex Geiner y Marcela Suárez funcionarios de esa dependencia los tres enfrentan audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos quien argumentó sobre la legalización de la captura fue el fiscal de apoyo entonces no estaba en nuestro parecer no estaba legitimado por la ley para ese tipo de carga argumentativa con estas ya son seis las capturas en diciembre fueron aprendidos un ex secretario de salud y dos funcionarios acusados de falsedad en documento público y privado prevaricado por acción y peculado por apropiación a favor de terceros según denunció la Contraloría General el desfalco supera los 45 mil millones de pesos mediante la autorización de costosos tratamientos médicos con pacientes de hemofilia inexistentes a través de la falsificación de documentos públicos y privados se generaron pagos de medicamentos no pos a personas que supuestamente sufrían de hemofilia en el departamento de Córdoba hasta el cierre de la emisión se desconocía la decisión del juez sobre la petición de legalización de captura e imposición de medidas de aseguramiento bien continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió las pruebas presentadas por la esposa del exgobernador de la Guajira Francisco Kiko Gómez Viviana Bachi sobre su caso en el que denuncia no existe garantía según la denuncia presentada por Bachi no obstante a la alerta del INOEC de un posible plan de envenenamiento su grave estado de salud y un fallo que ordena su detención domiciliaria estos no han sido detenidos o más bien no han sido tenidos en cuenta continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias el comité de veeduría ciudadana rechaza la instalación de un peaje social en Barú piden al gobierno distrital convocar un cabildo abierto que permita debatir sobre el desmonte de cuatro peajes urbanos ubicados sobre el corredor de carga en Cartagena industriales grupos de transporte y la dirigencia cívica de Cartagena de Indias adelantan un proceso jurídico para desmontar cuatro peajes urbanos ubicados sobre el corredor de carga de la ciudad vamos a desmontarlo con el argumento de que la concesión vía ya recuperó su inversión el dirigente alertó sobre la instalación de dos peajes más en la ciudad uno que funcionaría a la entrada de Boca Grande y el otro en la vía que comunica a Playa Blanca lo que según él representa una clara privatización de los sectores turísticos estamos en una ciudad donde ahora los peajes se han vuelto el pan de cada día o sea cualquier obra cualquier iniciativa pues el tema es financiarlo a través de peajes nosotros no compartimos eso es una forma de privatizar las vías los peajes fueron instalados hace 15 años y hace dos por medio de una acción popular se logró desmontar uno que también funcionaba sobre el corredor de carga ahora comienza la lucha por el desmonte de los cuatro que quedan y evitar la instalación de los otros dos en la zona urbana de la capital de Bolívar y por causa de las fuertes brisas que impactan en las edificaciones de la ciudad se está presentando un nuevo fenómeno que provoca daños en redes y postes eléctricos la alerta roja por las fuertes brisas que azotan las costas de la región caribe se mantiene ya que éstas han alcanzado los 60 kilómetros por hora y según el IDEAM podrán aumentar debido a esto también se aumenta el oleaje provocando olas hasta de 5 metros pero las ciudades también están en latente peligro para el geólogo Víctor Marenco debido a estas fuertes brisas se está presentando un fenómeno en el cual éstas golpean a las grandes edificaciones rebotando a su vez en los árboles los cuales provocan que éstos desprendan redes y hasta inclinan los postes eléctricos estamos pasando por desapercibido el impacto que tienen las brisas fuertes en los edificios que éstos actúan como una especie de pantallas estas pantallas reciben las brisas fuertes y después de que rebotan en los edificios impactan árboles impactan tejados impactan zonas vecinas y obviamente causan incomodidad según el experto son muchos los casos como éstos los que se están presentando en la ciudad los cuales significan un peligro inminente para los ciudadanos que transitan por las calles además resaltan la importancia de construir edificaciones aerodinámicas son más de 5 casos que tenemos en Barranquilla donde estos edificios están impactando el vecindario y esta es una situación que debe reevaluarse porque las edificaciones nuevas que se vayan a construir necesitan estudios aerodinámicos para que no impacten a los vecinos para que no tengamos consecuencias en las redes eléctricas asimismo destaca que estas brisas que incrementan su velocidad al impactar en las edificaciones producen gran cantidad de polvo desplazamiento de tejados e incremento de basuras por ello hace un llamado a la alcaldía distrital y a las compañías eléctricas para vigilar este fenómeno y a inicios y a inicios del 2017 se registra oleaje en la bahía de Santa Marta debido a los fuertes vientos que sacuden la ciudad además queremos contarles que en el área marítima de la ciudad por el promedio de la altura el oleaje y por los fuertes vientos en las unidades de rescate y bomberos recomiendan extremar medidas de seguridad para turistas y también en la navegación para embarcaciones menores el 2017 se inicia con una advertencia de no ingresar a las playas para los bañistas y turistas que visitan la perla América también se da una restricción de navegabilidad a las embarcaciones menores debido a los efectos del fuertes oleaje hacemos las recomendaciones del caso en este caso lo que le advertimos es que no se puede entrar a bañar con este oleaje así porque es sumamente peligroso muchas personas no acatan las recomendaciones que se les da de parte de bomberos y ingresan al mar nosotros le insistimos de manera reiterativa para que se salgan del mar los visitantes están a la espera de que cada día mejoren las condiciones climáticas en las playas de la ciudad yo iba a ir a la playa blanca y no pudimos pero bueno aquí hay muchas cosas que conocer el oleaje no deja bañar a los turistas más que todo si pueden ver pueden observar el agua está saliendo ya hasta afuera desde Santa Marta iniciando el año con mares de leva aquí en la bahía de Santa Marta Pablo Palma Noticias un compromiso con la verdad Estás viendo las noticias desde el primer día te han empujado te han enseñado el camino te han impulsado a valerte por ti mismo te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar tu universidad estás viendo estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias sin saldo buscando donde recargar tu celular acércate a los puntos de venta de Red Super Heroes y recarga tu celular a todos los operadores móviles estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico Continuamos con más información aquí en las noticias debido a las frecuentes variaciones que presenta el dólar decidimos consultar con un experto y conocer cómo será su comportamiento en este primer trimestre del año Por hoy el dólar se fijó en 2.949 pesos y su precio de venta oscila en 2.970 pesos continuando con su tendencia al alza ante ello el experto Jorge Vergara analiza el comportamiento del dólar y señala que este superará la barrera de los 3.000 pesos De acuerdo al análisis que hemos hecho el dólar va a estar oscilando a nuestro juicio entre 2.900 y 3.200 pesos por dólar con un precio del petróleo que va a estar digamos en términos medios también entre los 48 y los 55 dólares el barril asimismo asimismo destaca que la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos incidirá directamente en el valor del dólar todo va a depender de las medidas que empiece a tomar el presidente Trump a partir del 20 de enero cuando se posesione y si la FEC logra aumentar las tasas de interés lo más probable es que el dólar se va a disparar además el experto indica que la demanda del petróleo en países como Japón Europa y algunos del continente europeo serán fuertes en el primer trimestre del año permitiendo mantener los precios que no superarán los 60 dólares muy bien y hasta ahora le damos paso a nuestro compañero Jason Barandica quien está como todos los días listo en sala de redacción con otras importantes noticias del día Jason muy buenas noches y el país está atento a la audiencia contra Rafael Uribe Noguera confeso asesino y violador de la menor Juliana Zamboni quien aceptó los cargos imputados por la fiscalía Uribe Noguera enfrentará una condenada hasta 60 años de cárcel por los delitos de abuso carnal violento secuestro agravado y feminicidio la fiscalía presenta todas las pruebas del proceso a la juez quien definirá una nueva fecha para condenar al arquitecto quien permanece en la cárcel La Picota y en otras noticias a esta hora permanece fuertemente custodiada la alcaldía del municipio de Baranoa luego de que se presentara un enfrentamiento entre miembros de la institución de la policía y mototaxistas informaciones de la sala de redacción es momento de ir a los deportes Cuando todos daban por hecho la titularidad del colombiano James Rodríguez en el partido por Copa del Rey ante el Sevilla el volante se resintió de su lesión en el sóleo y lo obligó a ausentarse del último entrenamiento del Real Madrid se resintió de algo del soleo y como siempre no queremos no queremos arriesgar yo creo que es poco pocas cosas pero como siempre cuando hay algo estar prudente porque tenemos muchos partidos El cucuteño sufrió esta lesión en octubre del año pasado sin embargo fuentes en España aseguran que en esta ocasión se trata de algo leve James realizó en solitario trabajos con fisioterapeutas el malagueño Isco aún no se recupera pero el croata Mateo Kovacic ya recibió el alta Real Cartagena Femenino inició los trabajos de preparación con miras al inicio de la primera edición de la Liga Femenina de Fútbol 24 jugadoras en total se entrenaron bajo las órdenes de Víctor Valdés asistente técnico de las Auri Verdes quienes realizaron trabajos físicos y técnicos con balón en espacio reducido buscando recuperar la forma física óptima para afrontar el campeonato Esto es un sueño para todas para muchas de las niñas que estamos aquí lo veníamos veníamos asimilando esto ya casi llega el torneo estamos en preparación para eso y pues nada muy feliz de que esto por fin ya se pudo lograr el fútbol profesional el inicio de la liga se tiene previsto para la segunda semana de febrero el cuadro de la heroica está instalado en el grupo A con Unión Magdalena Envigado Alianza Petrolera Atlético Bucaramanga y Real Santander con éxito fue intervenido quirúrgicamente esta mañana el entrenador Reinaldo Rueda en la clínica Imanaco de Cali el Vallecaucano fue sometido para corregir una artrosis que lo venía quejando y que lo obligó a un trasplante de cadera el técnico de nacional estará un mes y medio alejado de la raya La delegación de vuelos del Atlántico que participa en los Juegos Nacionales de Acord cosechó esta tarde la media de plata por equipos con la pareja compuesta por los periodistas Carlos Julio Arzusa y Roy Vergara esta noche termina la primera ronda clasificatoria y Atlántico volvería mañana a la siguiente fase Alfonso Ruiz y Ramón Barceló completan la delegación atlanticense Ya viene la información del entretenimiento pero tal como lo presentamos en nuestra emisión pasada del viernes seguimos con la historia de Andrea Villalba más conocida como Andy Sonó esta talentosa bailarina que muestra y nos cuenta un poco de su vida y su talento estar frente a Andy Sonó es transportarse a la dimensión exacta del arte de la danza Andy Sonó es una bailarina de celsa su disciplina más de seis horas diarias de ensayo le ha permitido un nivel excelente llevo unos 11 años danzando inicié con mis estudios contemporáneos en el colegio del cuerpo y para crecer cruzará fronteras y lo hará nuevamente tengo planeado más tarde ir este año ir a Nueva York y seguir estudiando ballet y seguir haciendo lo que me gusta su pasión es el ballet a nivel interpretativo y técnico es excelente ya veremos más de Andy Sonó y le daré la noticia es un compromiso con la verdad desde pequeño apasionado por la música del divo de Juárez Juan Gabriel Jesús Orozco llegó para mostrarnos su talento invitando a este gran personaje yo jamás lloré lloré y muy feliz esto es de niñez prácticamente nací con esto y estoy cada día ejerciendo el año 1990 estoy fundando como Juan Gabriel hasta el sol del día con todo el repertorio de Juan Gabriel en cada presentación donde participa deleita a cada uno con tan parecido a este artista por eso sin duda hará parte también de estas fiestas de carnaval y le daré las noticias un compromiso con la verdad bien ahí estaba la información del entretenimiento mucho talento además en nuestra información del entretenimiento hasta aquí las noticias recuerden que tenemos cita como siempre mañana puntuales de seis y treinta a siete de la noche así que los esperamos las noticias de la noche las noticias